El tema es del gran poeta peruano José Santos Chocano, íntimo amigo de Rubén Darío, y se titula La Cruz del Sur. Cuando las caravelas voladoras al fin trazaron sobre el mar sus huellas, fueron rasgando por delante de ellas la inmensidad con sus tremantes proas. Entonces, Dios, en las nocturnas horas, tras el misterio de las tardes bellas, una cruz dibujó con cuatro estrellas en el lienzo en que pinta sus auroras. Quedó la cruz como argentano broche que en la punta de un velo resplandece, dejando ver radiante simbolismos. Y hoy, sobre el terciopelo de la noche, en la profunda oscuridad, parece la condecoración de los amistos. José Santos Chocano, Perú. Gracias. 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 Gracias.